Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela, espero que estén muy bien y en el video de hoy les traigo un story time como ven en el título quiero hablarles de algunos de mis momentos más miedosos viajando sola por Europa para los que no saben o hace muy poco se vinieron a mi canal, hace 8 meses me fui sola para Europa en la caja de descripción les voy a dejar el link a mi canal de vlogs grabé absolutamente todo, todos los días a detalle lo tienen ahí pero hoy quiero compartir con ustedes esos momentos que en serio como que me dieron miedo estando sola en Europa y no quiero desmotivarlos de ninguna manera si quieren viajar solos a Europa o a cualquier lugar del mundo lo que quiero hacer incluso es motivarlos y que estos momentos no son tan malos todas las cosas como que nos enseñan algo, pero bueno voy a comenzar para contextualizarlos un poco yo estuve 15 días primero en Madrid y después me fui a hacer el recorrido mi recorrido fue Madrid, Barcelona, Barcelona a París, París Vicenza, Vicenza Roma y Roma me devolví a Madrid voy a contarles en específico dos momentos que me dieron mucho mucho susto en Europa viajando sola pero para eso tengo que contextualizarlos un poco antes entonces de Madrid yo fui a Barcelona en metro y yo tenía la dirección del lugar donde me iba a quedar y sabía que de Barcelona llegaba y tenía que tomar un metro que me llevaba hasta el lugar donde me iba a quedar o sea mi Airbnb, pero cuando llegué ahí me di cuenta que era muy lejos o sea digamos estaba Barcelona y tenía que tomar un metro que duraba como una hora para llegar a mi Airbnb es un pueblito súper chiquito que hay cerca de Barcelona, muy lindo, estuve un día ahí pero luego decidí cambiar de Airbnb porque yo en serio quería como visitar Barcelona como dentro de la ciudad y hacer algo dentro de la ciudad así que me quedé solo una noche y luego en la mañana me fui temprano al otro lugar al otro lugar que llegué pues no tuve mucho tiempo como de buscarlo, de mirar pero pues se veía bien en las fotos y cuando llegué me di cuenta que era un barrio que no se veía tan bonito digamos que se veían las cosas como viejas, bueno en fin, no era tan lindo el lugar pero igual me quedé ahí, duré dos noches ahí, estuve súper bien la verdad no tuve ningún problema con los Airbnbs pero yo tenía un dilema porque mi avión de Barcelona a París salía digamos a las 4 de la mañana algo así, era súper temprano en la mañana entonces no sabía como exactamente como llegar de mi casa al aeropuerto porque era algo lejos realmente, o sea tenía que tomar un tren y luego un bus que me llevara hasta el aeropuerto era muy lejos entonces me pude hacer cuentas como en la tarde anterior como de cuánto me iba a demorar y en serio me di cuenta que en la mañana no lo iba a lograr porque no pasaba en buses tan temprano para dejarme a esa hora como a la que necesitaba estar en el aeropuerto entonces dije bueno me voy a ir la noche anterior a quedarme en el aeropuerto así estoy segura que estoy a tiempo para coger mi vuelo a París yo muy tranquila, armé mis maletas, eso sí, me bañé antes, como que estaba súper arreglada teniendo en mente que me iba a quedar una noche en el aeropuerto llegué al aeropuerto y ahí se presentó como mi primer momento como medio, que medio miedo digamos, o sea que me asusté porque yo llegué al aeropuerto y vi mi tiquete o sea yo tenía como todos mis tiquetes como impresos y listos y obviamente yo para ahorrar pues cogí los vuelos más baratos que había obviamente tienen como muchas muchas restricciones entonces dice como tú tienes que imprimir esto y si no lo imprimes y llegas al aeropuerto sin esto te vamos a cobrar como 50 euros o sea era así yo tenía miedo por mi maleta porque yo sabía que mi maleta estaba muy pesada o sea muy pesada, era muy pesada y como que excedía el límite que yo se supone que debía llevar y no sabía realmente si eso me lo iban a dejar pasar como maleta de mano pero entonces tenía este día tengo dos opciones paso, seguridad, cruzo los dedos a que nadie la pese allá y se da cuenta que está muy pesada o sea es que si se dan cuenta en la puerta que está muy pesada pues me cobran 50 euros o compro online ya o sea la opción como de mandar una maleta por bodega y cuesta 25 euros pero entonces me tengo que quedar toda la noche aquí miren estamos esperando y eso son solo las salas de embarque o las como los counters y ya entonces yo estaba bastante asustada porque no sabía así pasar seguridad pero afuera no había nada o sea no había nada de comer no habían como baños absolutamente nada entonces no me podía quedar ahí toda la noche y como esperar hasta la mañana siguiente a que abrieran el counter entonces como que me arriesgué y dije ok no importa en ese momento estaba bien porque además era el comienzo de mi viaje y tenía dinero y dije como ok si tengo que perder 100 euros pues que se va a hacer o sea pierdo 100 euros y todo este problema fue porque no revisé bien como que las medidas de mi maleta de mano fueran las que debían ser digamos en fin pasé toda la noche en el aeropuerto eso tampoco es como muy digamos miedoso porque hay mucha gente que se queda en el aeropuerto para ahorrar incluso hay gente que tenía como cosas colgando en las sillas porque las habían lavado entonces tenían cosas ahí como todo muy chistoso pero bueno yo me quedé en el aeropuerto y todo estuvo como súper bien en la mañana siguiente cuando ya íbamos a hacer hacen una línea para poder entrar entonces hay unas personas que van mirando la línea y te van poniendo como un ticket o sea para como asegurar que listo tu maleta si puede pasar por ahí o sea si la puedes entrar al avión digamos y yo estaba muy muy asustada pero era una línea muy larga yo estaba como en la parte de atrás así que la señora simplemente puso mi maleta y listo yo estaba como súper relajada esta parte es muy importante porque hace parte de mi segundo peor momento pero bueno yo ya que iba a París y algo que yo no sabía que no tenía previsto es que tú llegas a uno de los aeropuertos en París y queda lejos de París digamos tienes que sí o sí tomar un autobús que te lleve hasta el centro de París y yo no estaba contando como con eso o sea o pensé que podíamos coger un metro o cosas así pero no tú llegas al aeropuerto y tienes que comprar un ticket y yo no llevaba tarjeta de crédito y tenía que ser con una tarjeta de crédito pero bueno en esos casos uno como que saca un instinto y se las arregla así o sí para no sé preguntar entonces le pedí a alguien que si yo le daba el efectivo y él me compraba el tiquete entonces así fue estaba muy cansada porque pues no había dormido muy bien en el aeropuerto uno en un aeropuerto no duerme bien y tenía atrás del hecho todos estos nervios por la maleta es como que no había dormido bien y bueno llegué compré el tiquete o le pedí el favor al persona que me compara el tiquete me subí al bus y era como una hora desde el aeropuerto hasta París digamos dormí un rato en ese momento ya había puesto como tenía como donde se supone que iba a llegar o sea la dirección a la que iba a llegar entonces bueno bien yo estaba súper tranquila llegué a la parada de buses donde ya es como en el centro de París estaba muy emocionada y yo puse en Google Maps mi dirección y me decía listo tienes que coger un metro tienes que caminar tienes que coger un metro luego tienes que coger un bus y caminar y yo como ok esto es re lejos pero bueno no importa y me dice te vas a demorar como una hora y yo ok no importa y aquí abro un paréntesis yo solo tenía como tres días en París o sea el que llegaba y digamos que me quito tiempo porque yo llegué digamos tipo 9 de la mañana más o menos 10 y media de la mañana hasta que llegué al lugar y sabía que me iba a demorar como una hora o sea 11 y media y iba a estar llegando a mi Airbnb supuestamente entonces tenía ese día al siguiente día iba a Disneyland París y el siguiente día ya me tenía que ir como en la mañana entonces no tenía mucho tiempo eran muy pocas las horas y yo quería aprovechar cada segundo así que rápidamente me fui a hacer como la ruta que me decía Google Maps que hiciera así lo hice entonces bueno ya iba en el último trayecto que era en bus y ya sabía la parada así que me bajé pero me empecé a dar cuenta que era un lugar como extraño Google Maps me decía que tenía que pasar por una calle pero esa calle era como un mercado pero un mercado como no sé no muy bonito era un mercado de mucha gente que se veía como árabe y marroquí cosas así y empezaban a decir como celular celular te vendo el celular te vendo el celular el reloj cosas así y yo iba con mis dos maletas o sea tenía una maleta grande de mano la que tenía puesta o sea mi maletín y yo toda como asustada como ok ¿qué es esto? ¿por dónde me estoy metiendo? o sea no se veía un lugar bonito ahí me empecé a asustar pues yo como bueno ¿en dónde te metiste Ángela? o sea yo había visto obviamente todas las reseñas y no me acordaba en ningún momento que dijera que era como feo el lugar no nada o sea yo se había visto que decía que quedaba apartado del centro de París pero en ningún lugar decía que era feo como que me empecé a asustar entonces yo pasé por este callejón donde había este mercado y me decía como que volteara y cuando volteé había como muchos lugares que venden cosas viejas cosas usadas que venden como piezas digamos como de carros todo era bastante extraño feo digamos y yo seguía como asustada porque obviamente estaba cerca estaba como en las dos cuadras del lugar donde se supone que me iba a quedar pero bueno seguí entré a una cuadra que era como de bares bares lugares para tomar y como así y ok llegué a la esquina donde se supone que era mi Airbnb y para mí esa era la dirección y no había posibilidad de que fuera yo no veía nada cercano no veía nada así todo era extraño era muy horrible o sea estaba como súper perdida en la vida entonces había un señor que se veía súper súper amable que era el cartero y él estaba como entregando cosas por la cuadra y me vio varias veces ahí parada y yo mirando el celular rectificando la dirección y como que no podía o sea estaba en otro lugar no sabía qué hacer para mí esa era la dirección pero yo decía aquí no puede ser como que todo era un desastre entonces el señor no hablaba español no hablaba inglés yo no hablo francés obviamente entonces yo tratando de explicarle en inglés o en español lo que estaba pasando al fin él como que me logró entender y me dijo como que esa dirección que yo había puesto no era aquí que estaba muy perdida o sea no nada que ver me había metido en un barrio súper feo y no era ahí nada que ver y yo fue horrible esa es una misma calle que se llama igual con el mismo número pero es en otro lugar o sea eso era como más o menos hacia el centro de París y yo me voy a quedar hacia las afueras de París París aquí el barrio feo yo había llegado como acá aquí el barrio feo y ahora tenía que irme todo como el camino al otro lado de París a las afueras de París donde quedaba el lugar que realmente yo había rentado o sea que era realmente mi Airbnb estaba demasiado frustrada me dio mucho miedo porque era el lugar muy feo como que no sabía qué hacer como que hay un momento en el que simplemente te bloqueas porque estaba muy cansada tenía susto no sabía qué hacer como que todo es como pero me calmé un poco puse otra vez la dirección me aseguré de que si era y otra vez empecé a caminar es como que en esa situación esto simplemente te guías en la dirección correcta y obviamente como que rezándole a Dios de que nada pase de que todo esté bien de que sí y obviamente tuve como mucha suerte de que absolutamente nada me pasara además porque yo iba con mis dos maletas llevaba mi computador llevaba todo como Dios mío me pudieron haber robado pero gracias al cielo no sucedió fui muy de buenas y ese fue uno de mis peores momentos en Europa que me sentí demasiado perdida demasiado sola es como porque no estoy viajando con alguien por lo menos con alguien como que tú no sé puedes hablar por lo menos con esa persona en fin ahora vamos a mi segundo momento que fue horrible después de París yo tomé un bus hasta Vicenza que eso es mucho tiempo son 19 horas en bus eso estuvo ok no estuvo tan mal como lo pensé pero bueno de Vicenza luego cogí un yo ni me acuerdo no sé si fue un metro creo que fue un metro a Roma yo estuve en Roma cinco días y al igual que Barcelona yo sabía que el aeropuerto de Roma quedaba muy muy lejos de donde yo me estaba quedando así que ese día pues sabía que mi única opción era tomar como todos los transportes públicos posibles porque los taxis ya son súper súper costosos y ya estaba al final de mi viaje no tenía dinero para pagar un taxi así que bueno salí muy muy temprano de la casa porque me he confundido horas o sea pensé que mi vuelo era más temprano de lo que era pero bueno lo importante fue que salí como a tiempo de la casa hice todo mi recorrido porque era como tomar dos metros tomar dos buses hasta llegar al aeropuerto era algo así era muy lejos pero bueno llegué al aeropuerto estuve ahí tuve demasiado tiempo porque llegué como cuatro horas antes y pasé seguridad súper rápido y obviamente no tenía que hacer filas para hacer check-in ya tenía hecho mi check-in así que duré mucho tiempo ahí como mirando como editando viendo películas leyendo todo lo que pudiera hacer y cuando llegó la hora de que ya abrían mi vuelo ellos lo que hacen es abrir el vuelo como en serie como 20 minutos antes o sea es muy rápido y se sube muchísima gente yo estaba pendiente de que ellos abrieran la puerta o sea que se apareciera el letrero digamos de que era mi vuelo para hacer la fila apenas abrieron la puerta entré y yo quedé de primeras en la fila entonces yo feliz porque iba de primeras en la fila ese era como igual el tiquete al que tenía de Barcelona a París o sea era lo mismo yo iba con mi maleta pero iba muy confiada porque dije bueno si ya me aceptaron de venida porque no de ida súper bien estaba muy feliz y llegan dos señoritas y yo me empiezo a dar cuenta que empiezan a mirar mi maleta y ya como que empecé a sentir mucho pánico porque estaba mirando mi maleta o sea yo sabía que no me iban a dejar pasar al fin dijeron como bueno pasen entonces ella dijo como y bueno acá hago un paréntesis ella no me hablaba en español solo me hablaba en italiano no me hablaba en inglés yo creo que ellas pues o sea yo creo que ellas deben saber o español o inglés pero no solo me hablaban en italiano imagínense todo lo siguiente yo hablando en inglés o en español y ellas en italiano ella me dijo como pasa me revisó mi etiquete y me dijo como tu maleta está muy grande no va a pasar tienes que meterla en ellos tienen como un mostrador entonces tienes que meterla ahí y si cabe puedes pasar obviamente la mía no cabía y no era que fuera como muy alta sino que era muy ancha además tenía muchísimas cosas a este punto pues obviamente ya había comprado cosas entonces era súper ancha como que el hueco era así y la mía era como el doble digamos si cabía de alto pero no de ancho ahí empecé como a paniquear lentamente y empezaron a pasar gente y gente y gente y también habían pasado una persona que le había pasado lo mismo y le dijeron como bueno tiene que pagar 100 euros entonces la persona como lo pagó y ya entró y yo ahí ya estaba como muriéndome lentamente porque yo no tenía esa plata o sea si tenía como 20 euros entre efectivo y mi tarjeta era mucho yo no tenía ese dinero y estaba muriendo o sea quedaron como 15 minutos para que arrancara el avión y yo no podía pasar no podía entenderles les dije como yo no tengo ese dinero ¿qué hago? me dijo como no si no pagas los 100 euros pues no entras al avión y yo simplemente o sea eso fue súper horrible sentir esa impotencia de que iba a perder mi vuelo ¿cómo iba a regresar? o sea tenía dos días para regresar a Madrid porque en Madrid era mi vuelo para Colombia estaba súper nerviosa no tenía el dinero lo importante es que era no tenía el dinero o sea si hubiera tenido el dinero hubiera dicho como ok perdí 100 euros muy boba perdí 100 euros pero ya no puedo hacer nada obviamente empecé a paniquearme y lo primero que hice fue llamar a mi mamá gracias al cielo yo compré un muy buen plan de datos tenía muchas gigas para llamar entonces cogí y llamé a mi mamá y en ese momento ya estaba llorando histéricamente porque yo sabía que yo no tenía la plata y estaba a punto de perder mi vuelo no sabía qué hacer estaba llorando muy mal entonces yo llamé a mi mamá estaba tratando de calmarme y explicarle lo que estaba sucediendo y obviamente asusté demasiado a mi mamá imagínense o sea su hija súper lejos en Europa la llama llorando y creo que ni siquiera mi mamá me entendía muy bien que lo que estaba pasando dije mamá necesito 100 euros necesito 100 euros me voy a quedar del vuelo estaba súper desesperada fue horrible ese momento fue muy feo estaba llorando inconsolablemente y esta señorita solo me decía como no tienes que pagar tienes que pagar o sea fue muy feo en ese punto ya estaba o sea era la única yo estaba sola ahí los demás ya habían se habían subido en el bus para ir al avión y yo era la única y claro la señorita se fue y me dejó con otra persona entonces mi mamá al fin como que me entendió que era lo que estaba pasando y ella me estaba tratando de dar un número de una tarjeta de crédito entonces yo estaba hablando con mi mamá y la señorita estaba hablando creo que en ese punto o sea la que la que reemplazó a la otra si me estaba hablando como en inglés creo entonces me estaba entendiendo más yo estaba hablando con mi mamá y la señora estaba hablando con otra persona para poder hacer el pago y no sé o mi mamá me estaba dictando mal o ella estaba entendiendo mal el hecho es que pasaron dos veces la tarjeta y me decía no, no que no, no funciona no funciona y yo no que voy a hacer y mi mamá espera, espera busca otra tarjeta no entiendo que está pasando todo era súper caótico en serio y ya era como cinco minutos antes de que el vuelo despegara supuestamente y yo ahí fue horrible no se imaginan lo horrible que fue eso al fin yo creo que la señorita me vio tan desesperada porque estaba llorando demasiado estaba muy muy asustada y me dijo ¿sabes qué? no importa no importa y me selló la maleta como si ya la pudiera pasar como si ya hubiera pagado mejor dicho y me dijo ve, ve no le digas a nadie ve, ve entra y yo gracias Dios no puedo creerlo en serio fue como un milagro para mí porque esa señorita me dijera como si pasa no importa porque yo no tenía los 100 euros algo estaba pasando con mi mamá o con las tarjetas o no sé algo estaba pasando fue muy horrible y al fin pude pasar y ya me sentí muy muy aliviada de haber podido como entrar al avión y no perder mi vuelo pero esto solo me dejó de enseñanza que uno debe llevar una tarjeta de crédito o debe tener como una reserva de dinero por si algo sucede porque yo iba con las cuentas súper justas o sea yo sabía lo que me iba a gastar cada segundo y que al final cuando me iba a montar como en el vuelo de vuelta iba a tener la plata exacta como para comprar algo de comer y ya o sea yo tenía las cuentas súper claras pero no conté con ese tipo de imprevistos entonces fue bastante aterrador para mí que sucediera eso en serio pensé que iba a perder mi vuelo y que me iba a quedar en Roma y ahí sí no sé qué hubiera hecho la verdad porque si hubiera perdido mi vuelo me hubiera tocado comprar otro vuelo y eso hubiera salido incluso creo que más caro que los 100 euros pero bueno gracias al cielo no tuve que pagar nada porque esa señorita creo que me dio tan mal que dijo como ok ya déjémola déjémola pasar entonces súper bien esos fueron mis dos momentos como más aterradores viajando en Europa y si me pongo a pensarlo como que ok sí da miedo pero de pronto en ese momento se sintió peor de lo que realmente fue y lo importante es que como que bueno logras solucionarlo en esas situaciones como que de alguna manera te sale como un instinto y hablas aprendes sabes cómo hacer las cosas a mí siempre me ha gustado la idea de viajar me encanta y no me da miedo como viajar sola para nada pero igual hay que tener como en cuenta ese tipo de momentos en los que o situaciones en las que te vas a encontrar pero no por eso dejaría de viajar nunca es muy muy chévere y si ustedes están pensando en viajar y viajar solos es lo máximo es una experiencia que uno debería vivir o sea en serio es como una experiencia muy diferente que viajar con tu familia viajar con no sé con tus amigos con tu novio lo que sea es muy muy diferente espero que les haya gustado mucho este video si es así no olviden darme un like si quieren que haga otro tipo de story times o videos me lo pueden dejar en los comentarios nos vemos en el siguiente video chau chau chau